Vamos a empezar a grabar la sesión para que quede todo registrado y luego podamos compartirlo en redes sociales. Ya quedó. Ya estoy grabando, Marianita. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, ya son las 10 en punto. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta segunda conferencia del segundo día de esta Cátedra de Entorno. El día de hoy les voy a presentar la charla Afectos y Cuidados desde la Resiliencia Creativa Diseña Mexicana con estas invitadas increíbles y me voy a permitir presentar a las personas que están detrás de esta charla. Empezaré por orden alfabético. Empiezo con Andrea Soler. Andrea Soler es una apasionada profesora enfocada en el diseño emocional como herramienta para analizar las relaciones afectivas entre las personas y los objetos, la interpretación de comportamientos y la creación de significados duraderos. Es directora de carrera de diseño en el Tecnológico de Monterrey, Campo Ciudad de México y es co-creadora de diseño mexicana, el primer festival de diseño en México con un enfoque incluyente, diverso y colectivo. En su faceta como directora de arte, diseña y construye contranarrativas para comerciales y videos musicales desde una perspectiva incluyente y con enfoque de género. Andrea, bienvenida. Después me voy con Sharon. Sharon Lugo es publicista de profesión y fotógrafa por pasión. La fotografía la llevó a exponer en casas de cultura como Santa María de la Ribera, Alfonso Reyes y Coyoacán, así como en espacios privados, mismos que la llevaron a estar en revistas independientes como de arte y picnic. Esta última la vio crecer como fotógrafa de conciertos, después como editora de la sección de arte y por último como coordinadora editorial. Años antes de este encuentro se desarrolló como account manager a cargo de las marcas como Gap y Bacardi. Hoy en día continúa escribiendo en Air Magazine y colaboró en publicitarias.org, organización que impulsa la presencia de las mujeres dentro de la industria, además de ser parte de la familia Cool Hunter MX como subdirectora del estudio Cool Hunter. El estudio creativo de la plataforma es donde ha producido el primer documental que relata la historia del diseño en México, así como creando conceptos y campañas para marcas como Rebook a nivel Latam, Comex, Adidas, por mencionar algunas. Sharon, bienvenida. Y por último, me voy con Taina Campos. Taina Campos es diseñadora industrial enfocada en el diseño regenerativo a través de la exploración de los biomateriales. Es egresada del CIDI de la UNAM y maestra en estudios de diseño en Centro. Ha vivido en Río de Janeiro, Londres, París y Oaxaca, donde ha colaborado en distintos despachos y proyectos de diseño industrial, diseño estratégico e innovación social. Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México, donde desarrolla biomateriales y proyectos de investigación y diseño y sustentabilidad, género y educación, con los que ha sido expuesta, publicada e invitada como conferencista en distintas plataformas y congresos, como en Space Ten, en la conferencia Pivot, Design Week México, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y el Museo Tamayo, entre otros. En 2021, fue seleccionada como uno de los rostros de las mujeres en la industria creativa por Cool Hunter y en el 2022 fue publicada en la revista 192 como New Faces del Diseño y el Arte en México. Imparte las materias de ecodiseño e innovación en las carreras de diseño industrial de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, materiales inteligentes en centro y diseño y género en el CD de la UNAM. En 2021, crea Diseño Mexicana, el primer festival de diseño en México con un enfoque incluyente, diverso y colectivo, creando para darles amplificación a aquellos proyectos accionados por mujeres cis, trans y otras disidencias. Bienvenida, Taina, bienvenida, queridísimas, todas ustedes a este evento el día de hoy. Vamos a tener 30, 30, 35 minutitos donde podrán compartir su experiencia con nosotros y posteriormente daremos pie a que la gente pueda dejar sus preguntas en el chat para que pueda ir platicando con ustedes. ¿Sale? Muchas gracias por venir, por aceptar darnos esta maravillosa charla. Es un gusto tenerlas aquí en IberoPuebla. Les dejo la palabra. Bienvenidas. Gracias, Mariana. Bueno, voy a compartir pantalla, esperemos que todo funcione de maravilla. Ahí vamos. Ya no me está dejando. Como siempre, todo falla al último momento. Todo falla. Prueba técnica fue maravillosa. Ahí vamos. Espera, vamos a intentarlo de nuevo. Y recuerda compartir con el audio para que se escuche la parte del video. Sí, lo que sucede es que no me está dejando compartir ninguna otra pantalla. O sea, solo me deja compartir esta misma pantalla. No sé por qué. A ver, compañeros. O compañera Andrea también puede intentarlo. Ah, ya. Uf, el tres. A ver, ahí va. No, no va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ya se ve. Sí, pero lo que pasa ahora es el sonido. Ahí va. Tenme tres segundos. Ya se resuelven las fallas técnicas. Lo siento. Sí, tranquila, Teina. Yo les cuento un poquito. Nos invitaron a dar esta plática de creatividad resiliente desde Afectos y Cuidados. Justo les vamos a platicar de diseña mexicana y por qué podemos desde este festival hablar del tema Afectos y Cuidados y por qué también lo vamos como abordando desde la resiliencia, desde la creatividad, desde todos estos proyectos. Entonces, preparamos esta plática para poder como hacer este esquema general de qué se trata diseña mexicana, pero enfocándonos sobre todo en este tema Afectos, Cuidados, Resiliencia y Creatividad. ¿Lo logramos, Tai? Sí, ya lo ven, ¿no? Sí. Perfecto. Pues, venga. Gracias, Tai. Gracias, Mariana. Siempre es un gusto estar presentes en todos los proyectos que tengan como Ibero Puebla. Gracias por el espacio de nuevo. Como les decía, Andy, venimos a contarles qué es diseña mexicana y también desde la perspectiva justo de las temáticas que tienen las cátedras en esta edición. Y diseña mexicana es el primer festival de diseño creado por Cool Hunter MX. Si quieres darle a la siguiente, Tai, por favor. Es la segunda edición del festival y justo este festival está pensado por y para los proyectos accionados y liderados y creados por mujeres, cis, trans y comunidades disidentes. Es un espacio con enfoque incluyente, con enfoques diversos y obviamente con este objetivo de generar colectividad y justo apropiarnos de los espacios a través de estas nuevas visiones. ¿Qué quieres de regreso? Pues justo surge porque nos dimos cuenta que tanto las plataformas como los medios y los festivales de diseño en México se estaban enfocando siempre a difundir un diseño hegemónico y comercial que justo para nosotras pues eso perpetúa las diferencias de clase, de raza y de género y que siempre están estos diseños inspirados en tendencias dictadas desde el norte global o sea Europa, Estados Unidos, etcétera y que justo pues nada tienen que ver con nuestra cultura, sociedad y territorio en México. Entonces es por eso que pensábamos abrir un nuevo espacio en estos festivales. Y lo que buscamos finalmente en Diseña Mexicana es otras formas de diseño o diseños que están buscando la resiliencia desde este lugar de superar circunstancias adaptarnos de una forma positiva y que eso nos lleve hacia una restauración socioplanetaria desde las personas hasta todos los seres que habitamos este planeta. Gracias. Ya se trabó. Ya se trabó. Pero bueno, Justo Diseña Mexicana como les comentaba ya, es el primer festival presentado por Cool Hunter. No se pasa en la siguiente, ¿verdad? Se trabó. La voy a refrescar ahí. Pero si quieren vayan platicando de Cool Hunter. Sí. Y voy mientras descargando la presentación para tenerla. Tocando el tema de las plataformas y de los medios de comunicación, justo desde Cool Hunter MX desde hace unos años atrás hemos cambiado un poco los enfoques y las perspectivas de qué es lo que comunicamos y qué es lo que le damos difusión teniendo justo esta responsabilidad de diversificar objetivamente las visiones de cada comunidad de cada persona y a partir de eso y a partir de una serie de procesos que se reinventaron en Cool tomando en cuenta la resiliencia y estos vértices de creatividad que podemos impulsar desde Cool Hunter MX es que se plantea el Festival Diseño Mexicano. Y justo a través de Cool Hunter me invitan a mí a generar una propuesta para el mes del diseño entonces junto con Andrea propusimos hacer Diseño Mexicano este primer festival ¿no? Creo que no hace falta que nos presentemos ya que Mariana lo hizo muy bien así que podemos pasar a platicar más a fondo de por qué hicimos Diseño Mexicano. Un poco ya les dijimos estas plataformas que promocionan el diseño hegemónico pero también está esta gran parte. Justo lo primero que estamos tratando de lograr es esta plataforma que dé oportunidad a compartir estas voces de mujeres y lo hacemos sobre todo porque nos dimos cuenta de que dentro de como profesoras las tres somos profesoras y dentro de nuestras aulas tenemos en su mayoría mujeres y esto no es algo que nos suceda solamente a nosotras es algo que sucede en todas las carreras creativas de las universidades el 63% del cuerpo estudiantil son mujeres sin embargo en el campo del diseño sigue conformado por un 78% de hombres y estos proyectos son aparte los que se presentan generalmente en los festivales de diseño entonces aquí detectamos un primer punto de por qué es importante hacer Diseño Mexicano. También nos dimos cuenta que estas plataformas o festivales de diseño no estaban cubriendo todos los tipos de diseño se estaban enfocando justo a solo un tipo visual o de objeto y entonces tomamos un poco de inspiración en estas cuatro órdenes del diseño que escribió Richard Buchanan en el 94 92 en donde él divide justo los diferentes órdenes o temáticas incluso disciplinas que el diseño está abarcando entonces en el primero encontramos pues justo lo visual lo gráfico no las comunicaciones y conforme vamos aumentando de orden se va complejizando tanto las herramientas que va necesitando el diseño pero también las disciplinas con las que necesita colaborar entonces justo en el segundo orden está pues lo que sabemos que es el industrial el diseño de producto la arquitectura el diseño de moda las ingenierías después vamos justo a un tercer orden que ya tiene que ver más con procesos servicios diseño de interfaz diseño de experiencias y finalmente está el cuarto orden que tiene que ver ya con diseño más de sistemas de transiciones de negocios de organizaciones y justo los proyectos que nosotras presentamos en diseño mexicana cubren todos estos órdenes del diseño porque para nosotras todo es diseño y todo lo que muchas de las ponentes que trabajan con nosotras y que están presentándose hacen diseño aunque a veces ellas mismas no lo consideren así justo es entonces que buscamos que diseña mexicana sea un espacio de personas muy diversas si te das el anterior Tai de personas diversas con proyectos diferentes y con habilidades y objetivos distintos cada una de estas personas que invitamos tiene una relación diferente con el diseño o el proceso del diseño algunas vienen desde la disciplina y desde la academia pero hay muchos otros proyectos que presentamos en diseño mexicana que su aproximación hacia el diseño o los procesos del diseño o los diseños es a través de su trabajo y su trabajo puede ser desde trabajo como activistas como médicas como agricultoras científicas tenemos como una gran variedad de personas y proyectos que están utilizando sus actividades y proyectos para desarrollar la disciplina del diseño no necesariamente desde la academia y que nos dan estas visiones diferentes de lo que el diseño puede hacer siempre con miras a construir un futuro mejor de nuevo no solo para nosotros como personas o seres humanos que habitamos este planeta sino para todas las otras especies con las que compartimos este espacio increíble y pues justo algo que nos hizo también o sea nos preguntamos ¿no? ¿cómo es que la comunidad justo quiere fomentar igualdad y justicia en otros campos ¿no? no solo en el diseño si dentro si estos mismos valores no se reflejan en nuestras mismas filas de diseñadores ¿no? entonces justo no podemos cumplir este potencial que tiene el diseño de transformar si justo o sea dentro de las ideas de los mejores diseñadores posibles si dentro justo no representamos a todos los géneros todas las etnias y todas las geografías estos textos están también muy inspirados en el diseño para las emergencias del proyecto que surgió en base a la pandemia de Alice Rassworth y Paola Antonelli que son bueno dos grandes mujeres teóricas curadoras que escriben mucho sobre el diseño ¿no? entonces ahora sí ya que entendimos un poco de dónde surge diseño mexicano les vamos a poner rápidamente dos videítos espero que funcione porque nos estamos medio peleando con la tecnología en este momento sobre la edición del año pasado entonces rápidamente les presento me hacen señas ahí yo soy esa generación que su mamá le dijo si no quieres que te pase nada no hagas nada y hoy estoy aprendiendo de la generación que viene abajo tú puedes hacer todo y nadie tiene por qué hacerte nada y consciente de que las generaciones que vienen esta formación y esta nueva forma de pensar tienen mucho que enseñarnos a las mujeres de mi generación entonces bueno esa era la voz de nuestra querida Ana Elena Malet que estuvo el año pasado como moderadora de nuestra mesa de proyectos estudiantiles y ahora les vamos a poner este otro no sé por qué a la mitad bueno lo que me encanta de este evento en primera estamos hablando de colectivo generalmente en los espacios académicos de diseño tenemos el diseñador rockstar y cuando la propuesta salió de que fuera una mesa de diálogo y muchos de los que presentan son colectivos son mujeres que están trabajando juntas eso para mí es una gran muestra de cómo son los diseños otras en donde nos acompañamos en donde crecemos juntas donde hay un apoyo y cuidado mutuo y bueno esa fue la voz de Diana Albarrán que fue una de nuestras ponentes en nuestra charla inaugural que fue una charla entre Mariana Salgado que estuvo aquí presente en la cátedra de entorno y bueno Diana que es una doctora de la universidad de Melbourne sí de Melbourne ¿no? sí este y bueno que trabaja justo con todo lo que es diseño para el buen vivir entonces ellas fueron dos de nuestras ponentes el año pasado y bueno fueron estas mesas ¿no? si quieren saber más sobre lo que hicimos el año pasado pueden encontrar todas las transmisiones que se realizaron en el YouTube de Cool Hunter MX y bueno ahora sí les vamos a platicar que se viene este año este hemos ya empezado en nuestras redes a anunciar quiénes van a estar pero bueno aquí les va la lista completa sí como dijo Taina este año es la segunda edición entonces enfocado justo como dijo Andy en afectos y cuidados los días son el 19 21 y 22 de octubre para que lo aparten en su agenda el 19 va a ser un streaming a través de Twitch el Twitch también lo pueden encontrar como Cool Hunter MX y 21 y 22 son las charlas presenciales que vamos a tener en Laguna Laguna es un espacio igual colaborativo donde arquitectos diseñadores creativos en general pueden o tienen un espacio para producir y al mismo tiempo albergan justo todas todas estas creaciones que tienen Laguna desde la primera edición nos acompañó justo o nos nos patrocinó o nos apoyó con los espacios y ahora justo regresamos un poco para apropiarnos más de todo el lugar que es enorme el evento es gratuito los dos días de festival presencial son gratuitos solamente tienen que registrarse igual en las redes sociales de diseño mexicana está el link para que puedan registrarse a cada una de las charlas y para los que no pueden asistir a la Ciudad de México también se estarán transmitiendo algunas de estas pláticas a través de el Twitch y alineados con esta parte de inclusión y con esta parte de poder transmitir el mensaje a pues a todos los espacios posibles tenemos también la posibilidad del lenguaje de diseños dentro de estos de estas transmisiones y bueno justo un poco este año como ya lo mencionó ya la temática son afectos y cuidados y entonces estamos justo haciendo este análisis de qué son los cuidados para nosotras y en diseño mexicano justo pues para nosotras los cuidados son todo aquello que sostiene en la vida pues justo desde los cuidados de las infancias o sea y de los cuidados del hogar todas las labores domésticas que han sido pues desde siempre impuestas por estos roles de género a las mujeres pero también los cuidados para nosotras incluyen pues lo que son un sistema de salud como por ejemplo ahora que estuvimos en pandemia los cuidados también contemplan el cuidado de la tierra el medio ambiente y todas las especies y ecosistemas que habitamos esta tierra no solamente se queda en cuidados hacia las personas sino también a todos los seres que convivimos y nos gustaría también saber un poquito para ustedes qué son los cuidados nosotras los entendemos como esto desde una pequeña escala una gran escala desde una acción que podemos hacer de manera personal lo podemos hacer de manera colectiva pero nos gustaría saber y esto es algo que hemos estado buscando desde nuestras redes es entender para ustedes qué son los cuidados y cómo también desde el diseño podemos atender las políticas de cuidados y es la invitación que les hacemos ahorita a que nos contesten por el chat sí entonces bueno lo que van contestándonos qué son los cuidados ahí en el chat o qué entienden ustedes por cuidados entonces ahora sí les presentamos pues los conversatorios que tendremos y todo lo que estará sucediendo en diseña mexicana 2022 entonces bueno como ya ya lo platicó tenemos esta charla inaugural a través de Twitch que es el día 19 de octubre es a las 10 de la mañana ¿correcto? compañeras sí 10 de la mañana a través de Twitch esta charla es completamente en línea ya que como igual que el año pasado nuestra charla inaugural es con ponentes internacionales para nosotros es muy importante escuchar lo que se está haciendo en el sur global con nuestras hermanas de Latinoamérica y entonces es por eso que buscamos a otras mujeres que están también ejerciendo proyectos de género de innovación social de otros tipos de diseño en Latinoamérica entonces tenemos a Griselda Fressler ella es catedrática de la Universidad de Buenos Aires y creó una de las primeras cátedras de diseño y género en la Universidad de Buenos Aires después Eréndira Derbez estará moderando esta mesa ella es una ilustradora que tiene un libro por ahí que se llama No son micro machismos cotidianos ¿no? un poco justo diciendo pues que como están insertos en este gran sistema machista pues no son micro machismos y después tenemos a Karin Watson ella es una joven chilena que se acaba de graduar de la Universidad de Barcelona y con un proyecto donde mapeó proyectos de diseño y género en Latinoamérica y además es cofundadora de esta red de Latinas por el Clima entonces bueno estas serían las ponentes y moderadora de nuestra charla inaugural me gustaría hacerles una invitación a todas estas personas que nos están escuchando para que cuando escuchen a alguien que les llame la atención o que conozcan nos den estas hermosas reacciones de corazoncitos o pulgares arriba un poco para ir mapeando cómo se van sintiendo con todo este panel de personas que tenemos este nuestra mesa de innovación social tiene un enfoque hacia el hogar y la vivienda la idea es justo pensar en el hogar como un espacio de cuidados y como un espacio del cual podemos apropiarnos y podemos volverlo un espacio seguro nuestra moderadora va a ser Alessandra Sideru ella es directora nacional del programa de arquitectura del tecnológico de Monterrey y ella va a estar guiando la conversación entre estas tres colectivas increíbles la primera es colectiva Argamasa son tres arquitectas que pues como ya habíamos mencionado hay pocos proyectos de mujeres que se ven afuera pero existen el que no estén en las exposiciones no significa que no existan y que no estén haciendo cosas por el bien común colectiva Argamasa son tres chicas que lo que buscan es articular la presencia de mujeres en los espacios públicos y hacen talleres de construcción Talachas Girl es un servicio de bueno es exclusivo para mujeres y comunidad LGBTIQ+, lo que buscan es hacer remodelación diseño de interiores este albañilería plomerías todos estos servicios para esta comunidad incluyendo también igual y mujeres en la periferia y también este mujeres de la de la tercera edad y lo que hace Talachas Girl que a mí me parece extraordinario es que busca capacitar estas personas para que sepamos hacer estos arreglos en nuestro hogar entonces para que podamos envolverlos estos espacios con nuestras propias manos estos espacios seguros y por último tenemos a CACER que es el centro de apoyo y capacitación para las empleadas del hogar y ellas han hecho todo este trabajo para capacitar a las empleadas del hogar para poder ofrecer servicios para las trabajadoras del hogar y también para que se reconozca este trabajo que no es un trabajo nada más de cuidado sino es un trabajo gratuito sino que se vuelva un trabajo reconocido y con todas las prestaciones que debe tener cualquier tipo de trabajo esa es nuestra mesa de innovación social ahora bueno tenemos otra mesa de activismo que también tuvimos el año pasado esta temática solo que este año la vamos a enfocar más hacia lo que sucede en el espacio público la apropiación del espacio público a través del activismo la intervención del espacio público y también todas estas cuestiones que implica el usar el espacio público como espacio para ejercer el activismo nuestra moderadora es Dora Bartilotti ella es una artista multimedia que tiene un proyecto de unos ponchos o textiles con interacción electrónica y circuitos que hace en colectivo con otras mujeres y otras comunidades después en la mesa como ponentes estarán dialogando las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura quienes justo organizaron un paro a raíz pues justo de varios abusos de varias situaciones de violencia contra las mujeres y las estudiantas entonces hicieron varias acciones a partir del paro como por ejemplo comenzar a renombrar las aulas de la Facultad de Arquitectura que todas tenían nombres de arquitectos poco a poco han estado cambiando los nombres por nombres de arquitectas y diseñadoras están las cines por morras quienes a través de ilustraciones infografías que plasman en estas pequeñas historietas y en estos mapas situaciones pues también de violencia de género de acoso a mujeres lesbianas y bueno también es una forma muy bella de plasmar todas estas problemáticas mi calle nuestra calle ellas son unas chicas que se especializan justo en el mapeo de futuros y en el análisis de futuros colectivos a través justo del diseño participativo en comunidades que plasman de diferentes formas en murales en tejidos de muchas otras maneras en programas de radio podcast circo etcétera y después está Alina Quiliwa ella es una rotulista que justo el rótulo sigue siendo también un oficio también mayoritariamente masculino en México ella se inserta como mujer rotulista y bueno que además aquí en Ciudad de México en la delegación Cuauhtémoc ha habido todo este borramiento de rótulos que son pues un arte popular en México entonces también nos va a estar hablando de toda esta problemática La siguiente mesa la estamos enfocando al tema de cuidados en todas las mesas lo abordamos como un tema paraguas pero en esta nos vamos a enfocar de lleno al tema de cuidados desde una maternidad consciente desde las infancias y desde los cuidados del planeta tenemos como moderadora a Sofía Probert que ella es bióloga y activista medioambiental y se ha dedicado a denunciar todos los ecocidios que ha habido en México y en otras partes del mundo a partir de unas ilustraciones y unas intervenciones gráficas caligráficas muy increíbles tenemos a Madres Desobedientes que es una colectiva de mujeres de mujeres ilustradoras madres y lo que han hecho es generar una red de mujeres que hacen ilustración y bordados y han promovido todos sus proyectos y promovido los trabajos que se hacen desde la maternidad como personas creativas y hace poquito tuvieron de hecho también un festival muy hermoso de Madres Desobedientes tenemos también a Mariana Robles que es una ginecóloga con perspectiva feminista está generando un grupo de ginecología feminista y lo que han hecho en este grupo es de alguna forma rediseñar toda la experiencia ginecológica hablar de temas ginecológicos en forma de cuidado y de forma libre tenemos a Eli Caballero que ella es parte de un grupo que se llama Contaminantes Anónimos pero está en Diseña Mexicana con su proyecto Haz Compitas No Compitas donde generó un proyecto de terapia comunitaria para personas con TDA y utiliza herramientas creativas para estas terapias comunes y por último tenemos a Jóvenas Comuneras de Milpa Alta ellas son un grupo de mujeres que se han dedicado a defender y cuidar los territorios sobre todo los territorios de Milpa Alta y esta es nuestra mesa de cuidados y la última mesa Gracias Andy y la última mesa es la mesa de representación creo que en lo personal es mi mesa favorita porque justo se van a tratar estos temas en donde se va a visualizar la importancia de la representación en las diversas industrias y en los diversos espacios que antes a lo mejor eran negados o ahora se está tratando que no sean negados ni restringidos para ninguna persona en esta mesa la moderadora es Abelina Fonseca que es creadora de el colectivo Bulbísima enfocado justo a los trabajos de cuidados de las colaboradoras Banders una organización enfocada en el acompañamiento a mujeres de disidencias migrantes y más bien o desplazadas Marbella Figueroa que justo es parte de Afro Chingonas habla sobre temas de racismo y gordofobia y tiene un podcast dedicado a temas de experiencias de tres mujeres negras en la Ciudad de México Astralem que es diseñadora gráfica y activista trans que es fundadora de Hun Trans Fest que es un festival que justo busca visibilizar o traer temas a la mesa sobre toda esta parte de creatividad en esas disidencias Ashby Solano que es parte de la dirección creativa y EDAI de fabricación digital y por último Girl O'Platam Girl O'Platam es una organización que justo busca impulsar a las niñas dentro de posiciones de liderazgo y enfocarlas justo hacia este crecimiento la idea no sé aquí corrigenme Taina y Andy es que justo una presencia o una infancia esté dando su punto de vista aquí para también traer sobre la mesa y quitar esa centralización hacia los adultos y que las niñas nos puedan contar desde su experiencia y desde sus visiones toda esta parte de lo que es diseño mexicano tal cual y esa es una gran introducción a otra cosa que vamos a tener en diseño mexicana que es la exposición de voces estudiantiles lo que hicimos fue una convocatoria para que nos compartieran sus proyectos los proyectos que han desarrollado desde las universidades y justo el año pasado tuvimos una mesa que se llamaba voces estudiantiles lo que nos sucedió es que nos dimos cuenta que al solo hacer una mesa estábamos sesgando las voces o limitando las voces que podíamos presentar en diseño mexicana entonces desarrollamos este proyecto de exposición estudiantil donde lo que buscamos es que nos compartan sus proyectos y así ampliar este discurso desde las juventudes que creemos que son quienes realmente son los agentes las agentes de cambio lo que queremos es eso bueno y lo que nos dimos cuenta porque ya hicimos la selección de carteles recibimos bastantes propuestas y lo que nos dimos cuenta es que desde la juventud se está viendo el diseño realmente como esta disciplina que puede ser la transformadora que nos lleve a pensar en futuros distintos y que están abordando las temáticas que de hecho ni de diseño mexicana habíamos contemplado así realmente nos sorprendió que en las juventudes se están cambiando los paradigmas y se está cambiando la forma en la que vemos el mundo y en la que vemos también la disciplina de diseño entonces vamos a tener también esta exposición que muy probablemente se quede unos días más en Laguna para que todas las personas que visiten Laguna puedan ver sus increíbles proyectos y pues no sé si eso es todo chicas creo que sí los invitamos a diseño mexicano y pues nada desde la resiliencia hacia la restauración socioplanetaria síganos en redes para saber más información y creo que todavía tenemos un poquito de tiempo para leer algunas de sus preguntas hay muchas definiciones de cuidados y hay algunas otras preguntas también si quieren ustedes lean las de los cuidados y ya les paso las preguntas cuando empiecen a hacer más y con estas dos ¿les parece? sí va voy a leer una que dice el cuidado implica sentimientos de ternura afecto, empatía preocupación y responsabilidad por uno mismo y por los otros nos recuerda la obligación moral de no girar la cabeza ante las necesidades de los demás y especialmente del reconocimiento de la otredad del otro con su singularidad y su trascendencia ¡Wow! lo vamos a incluir en diseña ahí en las redes ¿sí? ¿cómo no? hay otro que dice el cuidado para mí es ser amable conmigo mismo tenemos tenernos paciencia y cariño y eso replicarlo con los demás y con los otros seres que también viven en mi entorno les voy a compartir otra cuidar de mi física y mentalmente hacer cosas pequeñas que impacten positivamente creo que también es importante darnos cuenta de eso que no todas nuestras acciones tienen que ser transformadoras y masivas también desde estos pequeños cuidados vamos transformando poquito a poco aquí hay otro que dice para mí el cuidado como diseñadora es crear un diseño responsable primeramente de una forma utilitaria del diseño cubra la necesidad real del usuario y a su vez cuidar los materiales procesos y costos que implica cada propuesta pues como diseñadores debemos tener una mente responsable en todos los ámbitos sociales culturales económico y ambiental muy bien ay gracias por compartirnos todas estas definiciones de cuidado me deja muy feliz este y otra que dice el cuidado para mí es ser amable conmigo ah esta ya la leíste ¿verdad? ya conmigo misma mismo tener paciencia cariño creo que ahí hay varios temas que van desde los afectos y cuidados que se vuelven comunes y eso desde diseña mexicana no estamos tratando de tampoco o sea romantizar el tema de cuidados estamos tratando de hacer una crítica desde cómo los cuidados se han vuelto estas prácticas que generalmente desempeñamos las mujeres de una forma no remunerada que son trabajos que limitan también nuestros crecimientos nuestras decisiones el llegar a tomas de poder en fin como que tratamos de darnos como una visión este pues sí como más amplia del tema de cuidados en cada una de las mesas tocándolo desde las temáticas que estamos abordando pero vi que ya está aquí Mariana no sé si vamos a ya aparecí ya aparecí y todas todas las todas las definiciones de cuidados seguramente las podrán leer y podrán incluir lo que quieran incluir en sus redes están muy bonitas las definiciones gracias por por compartir a la audiencia y yo las felicito enormemente porque efectivamente dentro del del extremo trabajo que sé que les puede implicar desarrollar el festival pues el festival es un ejemplo mismo de resiliencia creativa entonces efectivamente pues tocan los cuatro órdenes y me encanta que tengan temas bueno la visibilización del arte la arquitectura todos los diseños gráficos interactivos información todo 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 esté vaciado en un mismo lugar entonces de verdad yo las felicito las admiro y las quiero con todo mi corazón y ahora les voy a leer unas preguntas que tenemos por aquí por parte de la audiencia la primera pregunta dice ¿qué papel consideran que tiene o debería tener la industria de la moda y la industria textil en el diseño? quien quiera contestar creo yo que justo como mencionamos anteriormente en la presentación es una responsabilidad compartida entre todas las industrias por ejemplo en la parte textil justo creo que Taina es más experta en esto pero todos los procesos que tienen que ver con el impactar lo menos posible en ciertos procesos en ciertos materiales tener esa responsabilidad de cuestionar por qué usar eso o por qué no usarlo y ver hacia un bien común ¿no? y en la parte de la moda creo que tiene que ver algo más con la parte social y de representación justamente creo que el diseño de moda en cierto punto puede llegar a afectar o no ciertas visibilizaciones de uno mismo ¿no? entonces el hecho de que por ejemplo hay muchísimas marcas que ya están generando produciendo ropa realmente para todos los cuerpos no nada más para un estándar de cuerpo pues es un avance que yo lo veo muy grande ¿no? cuando antes estaba estandarizado como al doble cero cero y ya ¿no? como cuestionarse todas esas preguntas respecto al contexto social del mismo país respecto a los materiales cuestionar las responsabilidades que tienen con el entorno y convivir de manera sana creo que esa podría ser la respuesta hacia ese punto muchas gracias ya les tengo un comentario y después una pregunta es increíble presenciar diseña mexicana y conocer tantos proyectos impresionantes de mujeres que están creando nuevas realidades muchas gracias por abrirnos estos espacios y la siguiente pregunta es ¿qué recomendación nos darían a las y los docentes para impulsar los principios y valores de diseña mexicana? primero vayan a diseña mexicana pues cuestionar primero la misma disciplina creo ¿no? o sea como que cuestionarnos nuestras mismas disciplinas lo que nosotros aprendimos cuando nosotros fuimos estudiantes este y ver pues justo impulsar creo que la Ibero Puebla lo hace muy bien es un honor ser parte de la familia o sea como impulsar lo que se hace en nuestros territorios en nuestras culturas de manera local ¿no? y siempre justo pues a través de las filosofías de la economía social y solidaria del buen vivir de pues justo pensarnos y ayudar a los estudiantes a pensarse pues como iguales en una sociedad pero también en una planeta ¿no? y donde no hay algo mayor o menor sino que todos somos parte de un sistema tanto pues socioplanetario ¿no? entonces creo que impulsar esos diálogos y esas discusiones con nuestros estudiantes a través pues de lecturas de que asistan a eventos como diseña mexicana que este documentales etcétera creo que bueno y que vengan a cada entorno este el año pasado tuvimos también el evento del buen vivir ¿no? entonces pues impulsarlos a que amplíen el campo de visión y de conocimiento creo que un ejercicio bastante interesante es revisar nuestras referencias bibliográficas este creo que ahí nos podemos también dar cuenta de cómo a partir de cómo construimos nuestros nuestras nuestras clases y cómo las enseñamos podemos cambiar un poquito el discurso ¿no? y muchos de los de los planes de estudios están basados en libros escritos por hombres desde esta desde el norte global entonces pues un poco no estoy diciendo que neguemos eso pero sí estoy diciendo que construyamos estos nuevos discursos ¿no? y que voltemos a ver qué proyectos están haciendo desde pues disidencias desde negritudes desde mujeres y qué proyectos están y qué textos hay porque hay muchísima información la cosa es que también pues vamos replicando lo que hemos aprendido entonces creo que un buen ejercicio para los docentes sería eso las los docentes muchas gracias por la respuesta tengo nuevamente un comentario y una pregunta el comentario dice me parece súper importante que como mujer y miembro de la comunidad LGBTQ+, exista este espacio seguro de conocimiento muchas felicidades por este proyecto y gracias por abrirnos un camino vamos muchas detrás de ustedes siguiéndoles nosotras vamos siguiéndoles a ustedes qué dice y bueno perdón perdón Mariana sí diseña mexicana o sea eso estamos tratando de juntar varios proyectos y de ofrecer este espacio para todos estos proyectos yo justo les invitaría que nos escriban nos compartan lo que están haciendo para que la red de diseña mexicana crezcan o sea yo no considero que diseña mexicana vaya al frente sino que creo que estamos construyendo algo en comunidad desde todas las disciplinas creativas tratando de que es un espacio seguro para todas las personas que participen en diseña mexicana y haciéndoles de un lugar justo con mucho cariño y mucho cuidado pero súmense a diseña mexicana compártanos lo que están haciendo y hagamos que esta red sea más grande justo iba a decir nos estamos acompañando en ese sentido no es que una vaya detrás o lo que sea sino es acompañarnos en ese crecimiento muchas gracias a ver chicas aquí hay una pregunta a ver a ver ¿de qué forma podemos como estudiantes ir desafiando los sistemas cis heteronormativos y hegemónicos justo a través de la academia? pues creo que proponiendo o sea yo sé que a veces es difícil porque se nos impone no sé el tema que vamos a tener que trabajar pero siempre hay una manera como de darle un giro siempre hay una manera de acercarse hacia una temática o hacia una solución de diseño desde justo estas problemáticas que nos tocan o que nos interesa más abordar que las que se nos imponen en la academia entonces creo que por ejemplo por decir algo si se nos está pidiendo que diseñemos una silla porque es la clase de mobiliario ¿de qué manera yo puedo empezar a cuestionarme el diseño de las sillas? o sea ¿de qué manera por ejemplo el mismo diseño de una silla está perpetuando posiciones que benefician más a los hombres o la ergonomía o el tamaño de la silla ¿no? o sea ¿por qué las sillas tienen ciertas medidas que benefician más la posición o la postura de un hombre o el tamaño de un hombre que además es cis blanco europeo ¿no? y entonces ¿de qué manera justo me puedo empezar a cuestionar todas esas temáticas que se me van solicitando o estos proyectos que se me van solicitando en la academia ¿no? no sé si Andy quiere decir algo más o ya yo creo que es eso ir compartiéndonos también a sus profesores sus propias visiones o sea irnos educando ¿no? que sea como un ir y venir de aprendizaje de ambos lados pero sí y creo también que siempre va a implicar un esfuerzo hacer las cosas distinto un esfuerzo extra ¿no? o sea por ejemplo en términos de ergonomía pues los libros de antropometría generalmente tienen información que no representa A pero pues ese es el ejercicio que tenemos que hacer entonces invitarles a que lo hagan y que como dice Taína hacer este esfuerzo extra por ir cambiando las cosas y esperemos que pronto eso se vaya también normalizando Muchas gracias Otra pregunta ¿tendrán otras convocatorias para estudiantes? Es muy inspirador y emocionante conocer proyectos que nos impulsan como mujeres diseñadoras gracias Pues está la o sea está el concurso de Clara por set que lo hace el centro de investigaciones de diseño industrial de la UNAM no sé bien cuándo sea la convocatoria pero todavía no sale la de este año si no me equivoco entonces pues es una convocatoria que se hace para mujeres específicamente Y vamos a tratar justo de modificarla para que se amplíe hacia muchos otros tipos de diseño más allá de producto, moda, gráfico arquitectura etc. Maravilloso Voy a preguntar primero si tienen pensado descentralizar la participación de diseño mexicana es decir llevar el evento a otras ciudades de México y no solo para Ciudad de México Sí de hecho parte de lo más importante para nosotras es descentralizar el diseño y pues justo siempre hemos querido tener ponentes pues de otras partes de la república el año pasado nos estuvieron acompañando personas de Coetzalán más igual de ahí de Coetzalán nos estuvieron acompañando las mujeres de Malacate desde San Cristóbal de Las Casas una colectiva de tejedoras nos acompañaron desde ¿dónde más nos acompañaron amigas? Bueno desde Milpa Alta las mujeres de la tierra pero así Ciudad de México las periferias de la Ciudad de México y sí para nosotras sería bellísimo poder hacer un diseño mexicano Puebla un diseño mexicano Chiapas un diseño mexicano sonora o sea nosotras felices por ahí pues hay posibilidades de que exista diseño mexicano Jalisco por ahí se ha hablado también de acompañar otras exposiciones que también estarán iterando en otras partes de la república entonces sí para nosotras eso es también súper importante Muchas gracias Recuerden que somos un festival pequeñito apenas es nuestro segundo año nos queremos comer al sur al sur global no al mundo pero pero vamos de paso a pasito o sea imagínense que eventualmente haya diseño de Costa Rica diseño Guatemala estaría muy chido también que esto trascienda pero vamos poco a poquito y de nuevo pues súmense apóyennos para que para que suceda invítenos también invítenos a Puebla vengan a Puebla bienvenidas que sea aquí el segundo oigan por último si pueden repetirnos las fechas del día del evento que nos preguntan qué día es el evento que planea Diseña Mexicana en Ciudad de México sí las fechas son el 19 vía Twitch que es un streaming la charla inaugural 21 y 22 de octubre presencial ya en la Ciudad de México en Laguna y bueno si pueden registrarse el evento es gratuito como lo mencionamos pero hay un link de registro para que también ustedes puedan ver las charlas que hay por día y puedan tener más información el Instagram de diseña se los pongo aquí para que lo puedan seguir y ahí van a obtener toda la información necesaria Sí, les invitamos a que sí hagan su registro Laguna pues es un espacio bastante grande pero también pues no es tan grande esperamos que esto crezca pero bueno hagan su registro para poder asegurarles su lugar y también si no pueden ir a Ciudad de México a ver las pláticas las vamos a tener en streaming de forma simultánea por la plataforma de Twitch de Cool Hunter MX y después todas nuestras pláticas se quedan grabadas y están en el YouTube de Cool Hunter MX también invitarles a que vean las del año pasado que estuvieron estuvo muy sabrosa la conversación Muchísimas gracias queridas nuevamente aplaudir el trabajo que hacen por visibilizar los diseños de las de las diseñadoras UREs globales otras perspectivas y ponerlas sobre la mesa para que podamos ir construyendo juntas les voy a compartir mi pantalla para leerles son tres voy a leer solo una constancia pero todas dicen lo mismo entonces para hacerles entrega de esto y dice Cátedra Entorno 2022 el Departamento de Arte Diseño y Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Puebla agradece a Andrea Soler Sharon Lugo Taina Campos por su valiosa participación en la Cátedra de Entorno Creatividad Resiliente Cultura de Paz en Tiempos de Crisis realizada el 4 y 5 de octubre del 2022 en la ciudad de Puebla Puebla México firma nuestro director Javier Recio Oviedo Muchísimas gracias les hacemos llegar su constancia de forma virtual gracias por el tiempo gracias por el cariño que le pusieron a la ponencia y por inspirarnos aquí a a todos y a todas y a todes Muchas gracias y gracias a todos los que nos están mandando mensajitos gracias y sobre todo hacer un reconocimiento aquí Ibero Puebla está abriendo estos espacios y generando estas conversaciones creo que tal cual es es un un gran logro y Mariana sabemos que que estás detrás de muchas de estas cosas así que también un un reconocimiento y admiración mutua a todo lo que están haciendo y a sus estudiantes que están increíbles y nos mandaron unos proyectos espectaculares Maravilloso muchísimas gracias ya las veremos en en el el 19 21 y 22 por allá y a la audiencia invitarles a que puedan presenciar la siguiente ponencia a cargo de exploradores del mundo en el event ya les va a aparecer el link del evento la charla se llamará diseño participativo como herramienta para el desarrollo profesional pensar desde y para las niñeces hacia una cultura de raza así que los esperamos en la siguiente ponencia que inicia a las 11 muchísimas gracias muchas gracias a todos gracias Mariana adiós cuídense gracias las quiero gracias 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 Gracias. 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 Gracias.